Ahí mencionaste ahora, María Fernanda, uno de los temas yo considero claves en la propagación de estas infecciones, porque nosotros conocemos personalmente nuestra historia sexual. Nosotros la conocemos perfectamente, somos los protagonistas de nuestra vida sexual, pero desconocemos realmente la historia sexual de cualquier otra pareja. La desconocemos. Y hay personas que, por obvias razones, ocultan mucho de su vida sexual a, digamos, nuevas parejas en su vida. Y en el momento en que se conocen y comienzan una vida sexual activa ambos, se ocultan detalles. Y podría esta persona estar aparentemente sana. Hace unos días, cuando estábamos analizando la posibilidad de la realización de este podcast, un amigo mexicano que fue quien me sugirió el tema al ver unas estadísticas ecuatorianas, y mira qué contexto, México, Ecuador, en fin, estamos grabando este podcast justo el día 10 de abril de 2024. Ya saben por qué menciono el tema. No voy a meterme en ese asunto. Me comentaba que uno de los, o una de las principales causas de que haya tantas personas infectándose a nivel mundial, pero hablamos ahora del Ecuador, es justamente la pérdida de perspectiva de lo que significa la pareja, la pareja como tal. Conversábamos sobre eso, nos llamamos por WhatsApp, y realmente hay una influencia social en la actualidad, considero yo, hay una influencia desde muchos ángulos para que eso ocurra. No sé, la influencia de determinados contextos musicales, no voy tampoco a atacar algún género específico, pero voy a mencionarlo, el caso del famoso reggaetón, y también de las aplicaciones de citas. ¿Consideras tú que esto tiene influencia en el aumento de contagios? Bueno, el contexto de que va evolucionando la sexualidad, tenemos que tomarlo con mucho respeto. Las prácticas sexuales son diversas, van dependiendo de cada contexto avanzando con las tecnologías, pero lo que hay que tener claro es que necesitas ser responsable contigo mismo y debes tener protección y usar protección. Puedes anclarte a citas por la vía telemática, incluso hay grupos que mantienen en grupos las actividades sexuales, pero lo importante es proteger, protegerte a ti y a tu pareja. Entonces, si bien ahora hay aumento de, como tú dices, la tecnología para hacer contactos con gente que quizás no conoces todo su historial, incluso sin necesidad de la tecnología, puedes encontrarte con alguien y no conocer, como tú dices, su historial, pero lo importante es tener responsabilidad con uno mismo. Y ahí vienen los temas de protección, o sea, saber que ahí hubo hace unos años un lema del Ministerio de Salud Pública que era, en el calor el poncho es lo mejor, el preservativo. Entonces, creo que esto sí es pertinente y volver a recalcar a las generaciones actuales, que si bien no te va a proteger al 100% de infecciones de transmisión sexual, sobre todo, por ejemplo, cuando hay contacto piel a piel, el HPV es el que se nos puede estar escapando, pero sí te protege justo de las más importantes, VIH, sífilis, gonorrea, clamidia. Entonces, es importante aprender y reconocer el uso del preservativo, tanto masculino como femenino, porque no debemos dejar a un lado que solo sea el hombre que use o solo la mujer que use. Igual las mujeres tenemos esa protesta de decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener relaciones sexuales, toma tu preservativo. Tenemos que nosotros también involucrarnos y ser partícipes de nuestra actividad sexual. Entonces, si bien pueden aumentar las tecnologías, puede venir todo esto con incentivo de varios géneros musicales, etcétera, creo que eso va, o sea, puede influenciar, pero en realidad la protección nace de cada uno. Debemos siempre recomendar a nuestros jóvenes el uso adecuado del condón, porque cuando haces encuestas y les dices, a ver, ¿cómo se utiliza? Muchas veces desconocen, por eso incluso se rompe el preservativo, vienen embarazos no deseados. Entonces, creo que debemos empezar por las raíces. Incluso dentro de la educación sexual en casa, debería estar contemplado esto, enseñarles a mis hijos que hay medidas de protección. Ahora, la evidencia actual te menciona que debemos proclamar a todo el mundo la doble protección. Recordar que hay doble protección, es decir, protección para enfermedades de transmisión sexual y protección para embarazos no deseados. Entonces, muchas veces, ¿cuáles son estos mecanismos? Bueno, los preservativos ofrecen las dos metodologías. Te protege de embarazos no deseados, te protege de enfermedades de transmisión sexual. Puedes usar lo mixto. Usas anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, utilizas los implantes subdérmicos, el DIU, la T de cobre o la T hormonal, los parches, los anillos vaginales, pero acompañado también del preservativo, si es que tengo varias tarejas sexuales. Claro. Ahora, mientras explicabas todo esto, con lujo de detalles, amigos, es un lujo tener a María Fernanda aquí compartiendo con nosotros en un tema de tanta importancia, tema álgido en la actualidad. Mencionabas todo esto y yo me retrotraía sin dejar de escucharte. Hay enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma humano que a través del beso profundo se puede contagiar y, como bien lo decías, contacto piel a piel, sin necesidad de llegar ya propiamente a lo que tenemos concebido como imaginario popular, el contacto sexual propiamente explícito. ¿Cómo protegernos ante eso? Porque, supongamos, un joven o de cualquier edad en un evento casual que puede ser ya sea en una fiesta, en un bus, en un parque, en cualquier lugar, coincidió con otra persona y decidieron tener algo en común sin llegar todavía a la intimidad más, como decía hace un ratito, esas personas se besan, tienen abrazos. ¿Cómo protegerse ante eso? ¿Qué hacer? Exacto. Bueno, justo el CDC en Estados Unidos preocupado por la misma... Aclaremos, el CDC es el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos de América. Exacto. Entonces, justo en el contexto de que hay más allá de una relación con penetración pene-vagina, ya te da recomendaciones, por ejemplo, te dice que con el mismo preservativo tú puedes cortar la parte cerrada del preservativo y hacer una lámina y extenderla para justo el sexo anal, el sexo bucal, el cunilingus, entonces, para todas las variantes del sexo, igual si es que va a haber penetración solo con dedos, puedes usar preservativo solo en el dedo. Lastimosamente, acá no tenemos toda esa gama de medios de protección, pero lo puedes fabricar de forma casera con el mismo preservativo masculino, creando estas barreras, es fácil de encontrarlo en el internet, solo pones medidas de protección para enfermedades de transmisión sexual y te explica cómo un preservativo masculino se puede transformar en otras barreras de evitar inflexiones de transmisión sexual según la vía por donde vayas a tener las relaciones sexuales. Claro, si bien es cierto, si ya estás viendo ampliamente las verrugas, pues lo ideal sería evitar la relación sexual con esa persona. Recordemos también que, por ejemplo, ahora tenemos estrategias de prevención que van más allá de solo los preservativos, si no tenemos, por ejemplo, para el caso de infección de HPV, tenemos las vacunas, las vacunas que lo ideal es que se vacunen a niños y niñas en los rangos de los nueve años. Incluso, al inicio de la campaña de vacunación en nuestro país, se lanzó solamente para las niñas, con varias dosis de colocación al mes, a los dos meses, a los seis meses, para dar protección, pero ya los estudios internacionales nos mencionaban que vacunar al niño protege aún más al grupo de niños, porque por cada niño vacunado estás protegiendo a diez niñas o diez mujeres en el futuro. Entonces, ahora entiendo que se va a extender la vacunación también en niños. Los rangos para colocar las vacunas son entre los nueve a once años a esa edad porque es lo ideal antes de que inicie vida sexual activa. Entonces, por ejemplo, como padres de familia, si sabemos que cada vez va cambiando más el mundo, tenemos que ya nosotros también actualizarnos y ver cómo protegemos a nuestros hijos. Entonces, una de esas protecciones va a ser justo la vacunación a los niños, niñas en el rango de nueve a once años contra el virus del papiloma humano. Eso igual nos va a ayudar a un futuro a la protección del cáncer cervical, cáncer de pene y cáncer de garganta. Uh-huh. Gracias. Gracias.